Bueno, doctor, ¿qué pasa con las cifras de Río Cuarto en relación a los embarazos adolescentes, sobre todo de niñas o madres jóvenes? Sí, Río Cuarto de estos últimos años han estado estables los números. Realmente, independiente de que la maternidad es un sector específico y no habla de la realidad real de Río Cuarto, los números han permanecido constantes en los mismos, no ha variado. ¿Que más o menos es un 20%? ¿Qué porcentaje se maneja? Sí, ronda un 20, un 22%, a lo que es comparativo en los años 80, 90, estaba en un 13%. Hay un estudio que se hizo, sí, con toda la población de Río Cuarto, tanto pública como privada, fue un estudio de 10 años. Hoy la realidad nuestra pasa por los controles que tenemos durante el año y es un sector específico tratando de aclarar que la maternidad es una institución de baja complejidad, no atendemos a la población general, sino embarazo de término, sin patología asociada. Doctor, buen día. Buen día. Más allá de que no haya específicamente estudios estadísticos de lo que pasa en Río Cuarto, en relación a la Argentina, digo, por su experiencia al frente de la maternidad COWALC, ¿se mantienen más o menos los porcentajes de mamás jóvenes o adolescentes embarazadas? ¿O ha ido variando a lo largo de estos años? Es mínimo lo que ha ido variando. Por eso aclaro de un 20, un 22%, siendo específica el tipo de gente que atendemos nosotros acá en la maternidad. Pero esto, la impresión que uno tiene, el inicio de las relaciones sexuales son mucho antes, en las décadas a lo mejor de los 80, 70, el inicio era a partir de los 18 años. Hoy está corroborado que el inicio de las relaciones sexuales es a partir de los 14, 15 años. Entonces, eso lleva a que una falta de educación, una falta de información, lleva a que en algunos casos conciben un embarazo adolescente. Pero los números que maneja la maternidad, estadísticamente, de estos últimos, podría decir, 6, 7 años, se ha mantenido más o menos en esos porcentajes. Y en ese porcentaje del 20, 22%, ¿qué edades tienen estas mamás, adolescentes o niñas? ¿Son más niñas, son más adolescentes en Río Cuarto? Sí, las mamás, que llamamos mamá o niñas jóvenes, mamá, rondan nomás en 6 casos que hemos tenido en el 2018. Son muy bajos todavía los porcentajes. Empieza a ir aumentando ya a los 15, 16 y se da un número bastante importante, referido o el porcentaje más alto de esta edad entre los 18 y 19. Doctor, y supone que estos... ¿Y se puede detectar de esos casos? Sí, perdón, no, digo, si supone que este número que usted está, este porcentaje que usted está acercando, ¿se puede extrapolar también a las instituciones privadas de Río Cuarto y de la zona? Justamente esa es la aclaración que uno siempre hace cuando me hacen un reportaje en tema de números específicos. Uno habla de la realidad de la maternidad en Río Cuarto, pero Río Cuarto tiene la confluencia de gente de escasos recursos o que no tienen cobertura, en el hospital, que atiende la mayor cantidad de todas las patologías asociadas, y de la parte privada. Uno, en el contexto general de lo que puede llegar a tener por conocimiento de una parte, de la parte privada, los números más o menos son similares. Bien. Lo que yo le quería consultar es, tenía que ver justamente, de estos embarazos infantiles, ustedes ya que son 5 o 6, ahora, ¿se conoce, digamos, si han sido embarazos infantiles forzados? Siempre, ya obviamente, por ahí se habla de situaciones de abuso. Digamos, ¿qué se podría describir de los casos de la maternidad? Claro, en realidad eso, nosotros, esa realidad no la vemos, porque a nosotros nos llega ya la mujer embarazada y al término. Todos los controles previos o el diagnóstico de embarazo, o el comienzo, o el inicio, cómo fue, eso lo hace todo el dispensario. A nosotros nos cae ya la gente embarazada. En algunos casos, lo que uno tiene la percepción particular son embarazos por ahí buscados, a pesar de la edad, pero es un estrato social o una clase social baja, en la cual por ahí la información no le llega. No sabemos discriminar si ha sido por abuso o por falta de información y en la educación específica no haber tenido algún método adecuado. En el programa también vamos a abordar el poco uso que se está haciendo del preservativo como forma de control y de prevención de enfermedades. ¿Usted atribuye, puede ser que, a una falta de campaña y concientización, digo, no solamente del Estado, sino en el ámbito escolar, al embarazo adolescente o en niñas? Yo creo que pasa un poco por la información y la educación que le pueden brindar, ya sea en la casa o en los colegios, porque hoy a nivel público, tanto en la municipalidad como en el hospital provincial o los centros de salud municipales, se les brinda adecuada información y se les provee los métodos, los diferentes métodos, especialmente el preservativo. Hay distribuidos en cada dispensario, dispenser donde el usuario puede ir a retirar directamente. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Tiene una cuestión más que me gustaría también contarle a la gente o analizar, ¿cuáles son los riesgos de los embarazos jóvenes? Bueno, hay patologías asociadas que se acentúan en el embarazo adolescente, patologías como hipertensión, diabetes gestacional, que es más frecuente en estas chicas a corte de edad, y porque o llegan tarde el control y el comienzo lo empezamos a ver tardíamente, entonces hay patologías que uno tiene que tener cuidado, que son específicamente para el adolescente. ¿Hay mujeres que llegan con el embarazo tardío sin haber tenido un control ginecológico antes? Lamentablemente sí. Es muy frecuente que chicas por ocultar el embarazo, o gente que haya detenido, no solamente las adolescentes, gente ya en concurso de 3 o 4 embarazos, no llegan a los controles adecuados en el mes o en el tiempo de embarazo. Bueno, muchas gracias doctor por su tiempo. Seguimos adelante en estudios. Gracias Magui.